En los últimos días hemos asistido a numerosas recomendaciones sobre los títulos de técnicas reunidas. Desde el punto de vista del análisis técnico, lo cierto es que las últimas semanas lo está haciendo especialmente bien. Lo más interesante es que hace poco más de un mes el título consiguió confirmar por encima de la directriz bajista principal, la que viene a unirlo en máximos decrecientes desde 2007. Pero no solo eso porque además podemos comprobar cómo las correcciones de las últimas semanas encajan a la perfección dentro de lo que sería el típico movimiento en throwback a dicha directriz, ante resistencia y ahora soporte. Llegados a este punto, se podría decir que ya no observo resistencias importantes hasta los máximos de 2010 en los 43 euros y por encima los máximos históricos en los 51,72 euros. Gracias. 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 Gracias.